Entre el suelo y el cielo Sentidos, sentidos Descubro un sueño Entre el suelo y el cielo Mis sentidos despiertos Respiro un nuevo sueño Logrando lo que quiero Todo llega en su momento La soledad que sientes se terminará Un nuevo día entra en tu ventana para comenzar Creer en lo que quieres Lo puedes lograr Sigue el camino con la cara al viento Déjate llevar Bailas en el amanecer Cantas a tu voz Vito una canción Descubro un sueño Entre el suelo y el cielo Mis sentidos despiertos Respiro un nuevo sueño Logrando lo que quiero Todo llega en su momento Juntos podemos llegar Al mismo lugar Un mundo nuevo lleno de colores Tu destino es hoy La música que sientes En tu corazón En tu corazón Está latiendo al ritmo de tus pasos Sigue sin parar Oh, 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 oh Mis sentidos despiertos Respiro un nuevo sueño Logrando lo que quiero Todo llega en su momento Descubre un beso Un sueño Descubre un beso